Este video es patrocinado por TheBeastHosting, gran calidad a bajo coste, y por GGCrafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28, y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame en Server. Estamos en el apartado 161, y como podrán haber leído del título, ídolos hoy les traigo Headbanner. Un excelente plugin, quien le va a dar un toque único a sus servidores, nos va a otorgar lo que sería un menú, un gui, con diferentes tipos de banners, los banners son los estandartes, se les llama también, los banderines, que uno puede ir personalizando. Bueno, este menú es un excelente perk, y es completamente gratuito, y funciona para Minecraft desde la 1.8 hasta la 1.9, de acuerdo en todas las versiones de la 1.9 y de la 1.8. Bienvenidos, ahí dice una pequeña transición, y ustedes dirán, oh, y los shaders, ¿dónde carajo están? Bueno, los saqué, para que podamos ver bien el tema de los banners, que se vean bien cookies, bien chulos. Tenemos el ítem ya aquí, una vez que ustedes lo instalen, por supuesto, van a reiniciar lo que sería, van a instalarlo en su servidor, como cualquier plugin normal, estoy tonto hoy. Y haciéndole clic derecho se nos va a abrir lo que sería el menú este, con los diferentes banners, como verán. Estos serían los clásicos, los básicos, y si yo le hago clic, por ejemplo, y salgo, como verán, tendré el banner en la cabeza, y si ahora le doy aquí el rotate, va a ir pasando de colores automáticamente, observen esto, es una pasada, observen. ¡Uy! Qué cosa más linda, y es completamente gratuito el plugin, hay que destacarlo. No son todos los que están aquí, también tenemos siguiente página, como verán, diferentes modelos, tenemos un montón para poner, por ejemplo, me quiero poner este, el del ship banner. A ver, hago clic, ¡oh! Como verán, es una especie de barco, what the fuck. La verdad, no sé bien qué es. Vamos a ver, vamos a poner next, vamos a poner otro más épico. Hacemos clic aquí y veamos, ¡oh! Tenemos una especie de sol en una pared de ladrillos. La verdad, están épicos, y es un excelente perk para darle a lo que serían nuestros VIPs dentro de nuestro servidor. Acá tenemos otro, vamos a ver, este de Mojang, a ver qué tal está. La verdad, están increíbles. Y por último, vamos a ver este del aldeano, que a mi gusto, es uno de los mejores. ¡Uy! Hay un panda, la de Pokémon, observen, vamos a ver la del aldeano. Está épica. Y la de Pokémon, a ver, la última, la Pokéball. ¡Uy! La verdad, están increíbles. Y sin lugar a duda, le va a dar un toque único a su servidor, y le va a hacer destacar de entre los demás. Y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Y para vos, crack, que sos nuevo, este es la primera vez que ves uno de mis videos. Te comento, la programación de mi canal es la siguiente. Lunes y viernes subimos, Enchulame el server, Enchulame la network, Enchulame el minigame, mapas únicos y plugin packs también. Los espero por el canal de mi abuelito, aquí al final tendrán el outro para dirigirse al canal. Su like, comentar y suscripción, son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima, adiósito, chao, chao, adiós.